Bueno, seguimos con tu programa favorito de Explosión TV. Hoy, desde San Germán, el primer aniversario de Natu Centro. Aquí encontramos suplidores, gente buena, pero lo menos que yo pensé encontrarme era esta payasita. La payasita muñeca, corazón de verano. ¿Cómo te estás? ¿Todo bien usted, Gilbert? Todo bien, gracias a Dios. No diga usted que me siento como mayor. Mira, tú llevas un tiempito en esto de payaso, ¿verdad? Sí, llevo 27 años de payaso. ¡Arrayo! 27 años. Profesión de corazón. O sea, que tú conoces a Tapete. Sí, Tapete es mi mentor. A JT. También. A todos esos payasos, los payateros. También pertenecía a los payateros. ¿Jugaste también? Sí, segunda base. Mira, Paya. Segunda base, Pitcher. ¿También? Sí. Mira, Paya, qué bueno. Tú haces cumpleaños. ¿Qué más haces? Pues fiestas de cumpleaños, baby showers, revelación de sexo de niños. He ido a hospitales, también visito hospitales de vez en cuando. Y tengo entendido que recientemente recibiste una premiación bien bonita. Háblame de eso. Sí, correcto. Recientemente estuve en Orlando, Florida, en septiembre. Fui invitada para, porque me iban a reconocer. Hicieron una selección de payasos de Puerto Rico y me iban a reconocer. Ok. Para mi sorpresa cuando llego, no era para reconocimiento, era que me dedicaban el congreso a mí. ¡Qué bueno! Sí, el grupo de Sonia Bernal, El Payaso es Arte y Cultura. Ella todos los años hace ese congreso en diferentes partes. Esta vez nos tocó en Orlando y fui invitada. Y de sorpresa, pues, me lo dedicaron. ¿Y cómo te sentiste? Súper emocionada. Me parecía como cuando mis universos, que dicen primera finalista y todo eso. Hasta va a pasar el ahí y todo eso. No, me tocó dar una charla. Ok. Le hablé a los compañeros payasos sobre el crecimiento y el desarrollo del payaso. Para aquellos que están empezando, pues, unos tips, unos consejos y cosas que debemos saber cuando ejercemos esta profesión que es muy responsable. Definitivamente, gracias por acompañarnos aquí en el primer aniversario de la Tocentra San Germán. Un honor. Sabemos que tu carrera siempre ha sido un éxito. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a la payasa muñeca. Y nosotros seguimos con más de Explosión TV.